Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca Quiero vida loca, yo quiero bailar Quiero vida loca, yo quiero llamar Quiero vida loca, yo quiero bien sí Quiero vida loca, eres un niño en mí Quiero vida loca, yo quiero bailar Quiero vida loca, yo quiero llamar Quiero vida loca, quiero que a ti Quiero vida loca, quiero juntinho a mí Se es para me ver, yo voy Se es para te ver, yo voy Se es para mentir, no voy Para destruir, no estoy Se es para brincar, voto a favor Se es para ajudar, se con mucho amor Era tan bueno, ver todo bien Todo a sorrir, y curtir también Quiero vida loca, quiero bailar Quiero vida loca, quiero que te amara Quiero vida loca, quiero juntinho a mí Quiero vida loca, quiero juntinho a mí Quiero vida loca, quiero hablar Quiero vida loca, quiero que te amara Quiero vida loca, yo quiero que te amara Quiero vida loca, quiero juntinho a mí Quiero vida loca, yo quiero que te amara Quiero vida loca, yo quiero que te amara Loca, loca, loca